Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Scars. Siempre hablando de ventas, ventas, ventas. Yo entiendo, yo entiendo. Hay negocios, hay proyectos, hay participaciones en compañías. Hay eventualidades en determinadas empresas. Es que uno las ilumbra como imposibles, ¿ok? Y yo entiendo, yo entiendo porque me ha pasado a mí, me pasa a mí. Generalmente he tomado el toro por las astas. Pero hay circunstancias que parecen imposibles, ¿ok? Parecen imposibles desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Es que uno las ve y dice, pero no, yo no puedo hacer eso. Es demasiado. Es demasiado. Y sobre todo el ya fracasé, ya me fue mal. Ya me fue mal. Ya es muy tarde. Es muy tarde. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué volverlo a intentar? Si ya fracasé. Si, además ya tanta gente ya lo hizo. No, ya no, ya no, ya no. Ya estoy muy tarde, ya. Nadie... Nadie le va a hacer caso a mi producto. Nadie le va a hacer caso a mi servicio. Nadie le va a prestar atención. Yo no voy a tener salida en el mercado. No voy a poder llegar a ese cargo. No voy a poder abrir esta ruta para la compañía para la que trabajo. Porque en realidad ya lo intentaron muchos y fracasaron. Ya se ha demostrado que es imposible. Entonces se van apilando los no, 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 no se puede, no se puede, no se puede. Y yo lo entiendo porque a mí me ha pasado. Y quizás me pasen algunos aspectos. Yo lo entiendo, es normal, somos seres humanos. Ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya es muy tarde. Ya no, ya no hay espacio para mí. Ya muchos, ya hay mucha gente metida en el tema. Ya no, no hay nada para mí. Yo me sorprendo mucho cuando voy a una tienda de productos naturales. O una tienda normal que tenga una división de productos naturales. Y me pongo a observar todos los productos orgánicos. A mí yo no soy fan de esas cosas. A mí no me interesa nada ese tipo de productos. Pero me interesa desde el punto de vista, por supuesto, de ventas, ¿no? De marketing. Y me sorprende la manera en que la gente los consume. Por Dios, qué barbaridad. ¿Cómo la gente paga? Paga tres, cuatro veces por un producto orgánico. Y está bien, hay que sacarle la plata a la gente. De eso se trata las ventas. ¿Ok? El tema es que los que concibieron esos productos son impecables. Son unos haces para mí. Son unos cracks, ¿ok? Porque me parece estupendo poder abrir un mercado para un producto que no lo conoce ni san puta. ¿Ok? Y yo los veo en estas tiendas comerciales americanas que tienen ahora una división de productos orgánicos. ¿Cómo toda esta gente se va metiendo y van colocando sus productos? Y yo los veo apilados unos sobre otros. Una lira por aquí, una lira por allá. Es una cosa increíble. Hay que celebrar la ingeniosidad de la gente, la creatividad de la gente. ¿Cómo la gente le dice no a la historia, a ese adagio popular que te dice ya no se puede, ya hay mucha gente? Esta gente le dice no, hay, hay una oportunidad para mi producto. Yo lo puedo colocar. Yo lo que te quiero decir que me estás viendo, Argentina, México, Colombia, Chile, que me ven bastante. Claro que se puede, claro que se puede. Sí, hay que hacer un estudio, hay que planificar, hay que estar convencido, hay que conocer las virtudes del producto. Este, hay que trabajar en equipo, generalmente se trabaja en equipo. Yo soy el único loco que se mandó a lanzar un producto en Estados Unidos solo. Bueno, mi mujer me ayudó, por supuesto. Pero, hay que tener mucho cuidado cuando aparece ese no, no se puede, no se puede, no se puede, ya es muy tarde. Yo hablaba con gente que me decía, yo tengo tres canales de YouTube. El más exitoso es mi canal espiritual. Este es una zapatilla comparado a mi canal espiritual. Hablaba con gente que quería lanzar un canal de YouTube. Yo le decía, sí, sí se puede, pero tienes que escoger un tópico específico que no se haya redundado tanto en YouTube. Algo que la gente no conozca mucho. Porque sí, efectivamente, ya el engine, el motor de YouTube se ha llenado de muchos productos, servicios. Mucha gente galo de determinados tópicos que ya un poco, de alguna manera, está saturado, saturado es la palabra. Hay ciertos términos que, como no los manejo en Estados Unidos, se me van a olvidar. Y entonces, sí, es más difícil, pero claro que se puede, todo se puede. Yo he visto locura, locura, locura. Todo se puede. Pero hay que tener esa actitud. En inglés se dice el mindset, ¿ok? Hay que tener esa actitud de que sí se pueden hacer las cosas, ¿ok? ¿Y cómo es que uno lo comprueba? Cuando comienzas a hacerlo, cuando comienzas a hacerlo, te vas dando cuenta que no era el cuco que tú pensabas. Que vas quemando fases del lanzamiento del producto, del lanzamiento del servicio, del lanzamiento del proyecto que tengas. O si trabajaras para una compañía, le hablo a empleados y le hablo a empresarios, a entreprenulos, le hablo a todo el mundo. Si se puede hacer, si se puede lograr, si se puede llegar. Los únicos impedimentos no los podemos nosotros. Ahora sí, hay circunstancias que son muy difíciles, ¿ok? Que son muy difíciles. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo hablaba con un señor de un país sudamericano, ¿ok? No voy a mencionar la nacionalidad. De un país de habla castellana caribeña, ¿ok? Hay dos países ahí de habla castellana caribeña, ¿ok? Acento caribeño. Este señor venía de una familia fortísima en su país. Fortísima, de muchísimo dinero. Y este señor, asimismo, tenía mucho dinero. ¿Ok? Pero muchísimo dinero. Estamos hablando de guita de verdad, ¿ok? No de un par de millones. Guita de verdad. Y me decía que quería lanzar un dealership. El tema es que no importa cuánto dinero tengas. Si en Estados Unidos, un dealership de automóviles de un brand new, ¿ok? De marca. Yo le decía, mira, loco, lo que tienes que hacer es que tienes que comenzar por un dealership de automóviles de segunda mano, de automóviles usados. Comienza de esa manera, ¿ok? Abre un dealership. Estamos hablando de la ciudad de Miami. Tírate por el lado de Hialeah. Ten un muy buen taller, un muy buen service. Trata muy bien a tus clientes. Dales una buena atención. Sobre todo en la postventa, que es muy importante si vas a vender automóviles usados. Lo más importante es la postventa. El taller. Cómo resuelvas sus problemas con respecto al automóvil usado que le has vendido. Independientemente de las cláusulas, ¿ok? Que estén descritas en el contrato. Tienes que atenderlos al 110%. Y después postúlate a manejar una marca como Chevy, como Ford, Toyota, Nissan, Honda, la que sea. BMW, la que sea. No importa, no importa, no importa. Estas marcas lo que van a querer ver es tu trayectoria. Y después van a ver cuánta guita tienes. Pero primero quieren ver tu trayectoria. Entonces le dije a este señor, ¿ok? Es sudamericano. Le dije, loco, tienes este problema y te va a tomar 4 o 5 años. Ah, no, no puedo esperar. Bueno, es que ese es el recorrido que tienes que hacer. No te puedes presentar a la GM, a la Chevrolet y decirme, quiero lanzar un dealership Chevy. Te van a decir, no. No importa la guita que tengas. O te van a decir, bueno, no lo puedes lanzar solo. Lo tienes que lanzar con fulano de tal. No te va a gustar. Que ya tiene el expertise en dealerships usados. No te va a gustar. Entonces, hay un recorrido. Hay un recorrido. Cuando se presente el no se puede, siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Pero hay que comenzar, ¿ok? Hay que comenzar. Ningún logro se da si uno no comienza. Hay que comenzar. Hay que comenzar. Hay que tirarse a la piscina. Hay que tirarse a la pileta. De una. ¡Pum! Y ahí empiezan a suceder las cosas. ¿Ok? Es así. Lamentablemente es así. Lamentablemente. Y también tiene que ver un poquito el escenario donde estés. ¿Ok? Donde estés. Yo siempre he sido una persona, a pesar de tener... De ser una persona educada. Una licenciatura. Postgrado. Todo. Yo siempre he tenido este... Este... Con los pies en la tierra. Siempre... Yo siempre soy empleado. Yo siempre trabajo para una compañía. ¿Ok? Pero siempre he tenido este espíritu de entrepreneur. De ser un entrepreneur. Un emprendedor. Siempre me ha llamado mucho la atención por una cuestión familiar. Una cuestión familiar. ¿Ok? Es una cuestión que corre por mis venas. No la puedo... No la puedo... Yo no puedo rechazar mi... Mi... Mi instinto comercial. ¿Ok? Y tiene mucho que ver el escenario también. En Estados Unidos es muy fácil soñar. ¿Ok? Porque tú tienes las oportunidades. Tienes todas las herramientas. Todo está dado para que tú puedas soñar. Yo a veces les hablo a ustedes, pero yo no sé lo que estará pasando en México. O en Colombia. O en Ecuador. O en la Argentina. Yo no sé lo que está pasando. Yo no sé cómo es. Pero cuando yo estuve hace 20 años en Sudamérica. No era tan fácil. ¿Ok? No era tan fácil soñar. Están los grandes monopolios que lo manejan todo. Y no es tan fácil irrumpir el mercado. Yo lo sé. Yo lo sé. No es tan fácil. Desde Estados Unidos es mucho más fácil. ¿Ok? Es mucho más accesible. Yo quiero hacer esa aclaración. Porque después la gente me dice. Ah, Miguel. Pero es que acá no... Sí, yo lo sé. Yo lo sé. No es tan fácil. Porque yo también lo viví. Por más que ya me haya olvidado un poquito. Yo también lo viví. ¿Ok? Los dejo. Yo soy Miguel para Miguel's Cars. Siempre hablando de ventas. Ventas, 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 ventas. Todo ventas. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau. Desde Brickle, downtown Miami. Saliendo acá de la iglesia. Chau, chau.